¡Feliz día! Igualmente. ¡Feliz día, papá! ¿A usted va a estar maletano? ¡Feliz! ¡Ay! Gracias, yo te trae. Me tiene mucho maíz. ¡Vamos a recuperar, mi amable! Con mucho gusto. ¡Vamos! Gracias, yo le pago, ¿oyeron? Bueno, con mucho gusto. ¡Vamos a recuperar, mi amable! Gracias, yo te pago. Gracias. Con gusto, que estés muy bien. Con gusto. Gracias, yo le pago. Con mucho gusto, que estés bien. ¡Que nos alcance, que nos alcance! Espera, mi amigo, que eso está pegado. Con mucho gusto, que estés muy bien. ¡Hola! Amiga, ¿vas a comer, San Luis? Gracias, ¿vas a comer? Gracias, ay, Dios mío. ¿Para qué ya cuando mi mamá no viene y manda la jeje? ¡Ay, hue madre! Eso está muy pesado. ¡Cala, pa, abuela! Mira, amiga. Gracias. ¿Ahí hay alguien más? Sí, un compañerito mío. ¡Dámelo a otros ahí, Carlitos! Sí, al padre. ¿Hace igualmente, yo? No, yo no tengo papá. ¿Tu amigo? ¡Ven, papi, ya! ¡Dámelo! ¡Gapito, venga, pues! Ando en la ropita, mami, porque no puedes irse de la calle. Por favor, que la alcaldía se accede en los ojos. No me recibe, pues. Sí, lo que tenemos casita allá. A mí me toca improvisar. Oye, papá. Pero yo la voy a poner bien bonita. ¡Qué bueno, mi reina! Me da gusto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Carlitos? Chayito. Que machete muy bien. Gracias. ¿Quieres una casita campi? ¿Y siempre estás acá? ¿Y de dónde eres, mi reina? ¿De Medellín? Yo voy a ver cómo le hago y vuelvo y te visito. ¿Vale? Cuídate, bendiciones. ¡Dame de nada! Mira, amigo. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Hola, amigos. ¿Van a comer Sandris con Gaseosa? No te preocupes, mi reina. ¡Ay, hijo de madre! Yo me lo bendigo, yo me lo aumento, yo, mi reina. Con mucho gusto. Mira, amiga. Gracias. Con mucho gusto. Carlitos. Buen provecho. A ver, ¿por dónde me paso? ¡Corre, corre! Con mucho gusto. Buen provecho Hola, ¿cómo están? Amén Amén Amén, buen provecho Amén, buen provecho El gato El gato también come Ok Pues pásese allá Andrés Allá hagas usted Ay, mirá ¿Sándwiches? ¿Sándwiches? ¿Sándwiches, no? ¿Por qué? Come, están ricos Ok Ok, que estés bien Está dormido ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Bien, buen provecho Amén, con gusto Mira, amiguito Buen provecho Hola, ¿cómo estás? Mira Gaseosita con sándwich Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Por cierto Feliz Día del Padre Gracias, gracias Con mucha bondad que tiene Con mucho gusto Que estés muy bien Mira, amigo Con mucho gusto Acá A ver, muchachos Volví Volví, volví ¿Sí se acuerdan Que el otro día Estuve por acá? Mira, mi reina Mauro La otra gaseosa, amor Tengo para nada Madre Buen provecho Buen provecho, mi reina Con gusto Mira, amigo Buen provecho Andrés Andrés, allá Pasemos para allá Ya voy Espérame Vamos Mira Mira con gusto ay Carlitos y aquí como pasamos aquí mientras pasamos nos acaban los sándwiches toca llevarle a la muchacha bueno pasemos no venga pasemos hola como estas sándwichita y gaseosa mi reina mira buen provecho vamos a comer sándwichito no, no la grave a la nada ella no toma veme reina no me grabes para allá no te están grabando no te están grabando no, ya no te están grabando será que el señor va a comer le llevamos bueno no le grabe que él no quiere que le grabe no te preocupes no te graba bueno, con gusto hola amiga ¿cómo estás? a ver mi reina toma para él también buen provecho mi reina vení vamos mira amiguito buen provecho van a comer hola bien mira ay Carlitos déle otro que ella tiene mucha hambre listo mi reina con eso ella se llena ¿cierto? van a tomar sándwich ¿sí? ya entreguemos eso se me acabaron los vasos les dejo esta casadocita así se nos acabaron los vasitos hola gracias por ver el video hasta el final si les gusta este tipo de contenido por favor no olvides dejar tu like compartir el video comentarlo y también seguirme en mis diferentes redes sociales que se encuentran en la descripción de mi video ¡Gracias!